Y bien, en esta mañana nos acompaña el cantante Emilio Conde, exponente de la música latina y quien radica pues el día de hoy en China, representando nuestro origen latino, acompañado de los músicos, los hermanos, pues Cantúa que nos alegran aquí también esta mañana. A esos muchachos también ya los conocemos, muy buenos amigos aquí de Despiertes Andigo. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, pues antes andaba rockeando y ahora traes un concepto más baladesco. Así es, así es manito. Pienso que con el tiempo que pasa empiezas a madurar en la musicalidad y pues ahora tengo la necesidad de hacer diferente música. Bien, ¿qué pasó? ¿Te cortó tu novia o qué? Porque de repente ya no es muy romántico y antes eras en la banda Montecristo donde te conocimos y ahora pues ya está cambio de look, más decente el muchacho, ya licenciado. ¿Qué pasó? No, pues como te digo, en la edad, tú sabes. Ah, eso se le llama la edad. Sí, no. O sea, entonces mejor ya dime cuántos años llevabas con la muchacha. Llevábamos con, bueno, para mí, mi familia, mi vida, mi trabajo fue Montecristo por muchos años, fueron casi siete años de mi vida allí en Montecristo. Entonces, fue una vida muy bonita pero al mismo tiempo es una vida muy pesada, demasiado pesada para todos los miembros y para uno. Entonces, tenemos que llevarla un poco más tranquilo, hacer música que también yo sentía la necesidad de hacer un poco de música que más me llenara. Claro. Oye, y aparte, bueno, pues ahora estuve viendo tu Facebook y veo que andas en Asia pegando con tu, ¿cómo se da, no? Ese viaje hacia aquellos lares. Mira, mi hermano me invitó por una temporada de un mes. Me dijo, ven para acá. ¿Vámonos vive allá? ¿O tiene raíces chinas? No, no, mi hermano vive allá. Él es músico clásico, él es percusionista. Y me invitó, me dijo, ¿sabes qué? Ven para acá. En China, la música latina rifa. Y dijiste, vámonos. Vámonos para allá y gracias a Dios nos ha ido muy bien. Pues ahí está, pegando bastante bien Emilio Conde. Por cierto, esos muchachos rápidamente van a tener una fiesta donde van a lanzar su nuevo disco. Si lo quieres decir, ¿dónde y cuándo? Rapidísimo. Mis amigazos Cantúa van a tener su CD Release Party el este martes, ¿verdad? Este martes que viene, ajá. Este martes que viene en el Zarape. Bien. No, pues ahí lo vamos a estar acompañando. Ahora vamos a escuchar a Emilio Conde, antes rockeando, ahora cantando y tocando baladas con estos muchachos de Cantúa, aquí en Despierta San Diego. Adelante, muchachos. Gracias, Ricardo. Bienvenido. Sonó el teléfono en la nada, llame otra vez, no estabas tú. En mi prisión tu voz es magia. La necesito más que a luz. Yo solo sé que no sé nada. Filosofía con aflicción. No necesito mil palabras. Yo solo quiero oír tu voz. ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Bebé, no mientas. No ignores este suplicar del teléfono que asecó a mi llorar. ¿Por qué no contestas? Bebé, no mientas. Dile a mi alma que ahí estás, que no importa lo que pase, me amarás. Sonó el teléfono en la nada, llame otra vez, no estabas tú. En el silencio yo te añoro. No quiero nada más que tú. Una sola otra vez, marcando. Pecado al teléfono. Pegado al teléfono yo aquí estoy. Recuerdo risas y palabras. Yo solo quiero oír tu voz. ¿Por qué no contestas? Bebé, no mientas. No ignores este suplicar del teléfono que asecó a mi llorar. ¿Por qué no contestas? Bebé, no mientas. Dile a mi alma que ahí estás, que no importa lo que pase, me amarás. Me amarás. Quizás.